Vuelve a mí, vuelve a mí. Ay, Dios mío. Chamaco, chamaco, ¿estás bien? Chamaco, dime algo, por favor, oye. Ay, ay, ayúdeme. Alguien, por favor, ayúdeme. Ay, gracias, gracias, señor. Vas a estar bien, chamaco, vas a estar bien. No, no me hagas esto, pierre, por favor, prende, por favor. Aguántame, chamaco, aguántame. No estarás diciendo en serio que te quieres divorciar. ¿Para qué seguir con esta farsa? Es evidente que Braulio ya no quiere estar conmigo. Tu matrimonio no es ninguna farsa. Tu matrimonio está en crisis por esa estúpida obsesión tuya de querer ser madre. ¿Osesión? Ahora resulta que el querer tener un hijo es una obsesión. No. Mi matrimonio no está en crisis por esta noticia de la que nos acabamos de enterar. Mi matrimonio está en crisis porque tu hijo está enamorado de otra mujer. Pero es una aventura y ya. Braulio no es ni el primer ni el último hombre al que se le atraviesa una mujer en el camino. Si lo sabré yo. Tú no sabes la cantidad de mujercitas que querían metérsela entre los ojos a mi marido. Pero te voy a dar un consejo. Ojos que no ven. Matrimonio que se mantiene. ¿Cómo? No puedo creer que me estés dando un consejo así. ¿Estás pretendiendo que me haga la ciega ante esto que está pasando? No, no, no. Tú y yo somos muy distintas. Roberto es un caballero. Y no dudo que haya tenido muchas mujeres que se le hayan querido aventar. Pero siempre te ha respetado. A ti y a su matrimonio. No es el mismo caso que Braulio. Amelia, por favor. Dímelo, Rosa. Si tuvieras una hija, estarías dándole el mismo consejo que a mí. Dímelo, Marta. Si tuvieras una hija, estarías dándole el mismo consejo. No sé. No sé. ¿Le robaron el hijo de la Nuria? Eso le pasa por no estar al pendiente de él. Ay, ya ni me digas, mana. Porque aunque me caiga mal, me alegro, ¿eh? Ay, es que la situación está bien mal. Mejor lo encontré pronto. ¿Ya acabaron su chisme? Órale, a jalar. Buenas. ¿Ya puedo recoger mi liquidación? Don Gerardo te anda buscando. Ve a verlo. Bueno. Permiso. Deja de mentirme, Braulio. Yo soy tu amigo. Háblame con la verdad. Yo me doy cuenta. Lo que está pasando entre tú y esa mujer no es porque te haya sorprendido. Está bien. A ver, hace seis meses conocí a Nuria. Sí, cuando iniciaron mis viajes aquí a Ciudad Juárez. En ese momento necesitaba que algo pasara con mi vida, Gerardo, y entonces pensé que iba a tener una aventura. Es como no le vas a gustar. Si sabe que ustedes compraron la maquiladora, Braulio, tiene interés en un hombre rico. No, no. Ella no sabía quién era yo. Y me encantaba verla feliz a mi lado y sin ningún tipo de interés. Y le mentí, le dije que... que yo era tu contador y... y que por eso eran mis viajes acá, para darte cuentas, para visitarte. Y claro, que también ya le dijiste que eres un hombre casado. Por supuesto que no. La conozco ya. Ella nunca me hubiera aceptado así. O sea, le mentiste a esta mujer, le ocultaste que casi eres el dueño de todo esto y omitiste decirle que eres un hombre casado. ¿Para qué, Braulio? ¿Para convertirla en tu amante? No. Lo hice porque me di cuenta de que soy capaz de dejarlo todo por ella. Perdón. No se vaya a cortar. Tranquila. Es que yo siento que a mi bebé me le pasó algo. No pienses así. Mira, si algo le hubiera pasado, ya tendrías noticias. ¿Noticias de qué? Si la única pista que tenía la perdieron. Andrecito va a aparecer. Y si no, me muero solo de pensar que no voy a volver a ver a mi hijo. Me da miedo. Ayúdame a alguien, por favor, ayúdame. Ayúdame, enfermera, por favor. Por favor, ayúdame. No hay que ir. Espéreme aquí, espéreme aquí. Por favor, ayúdame. Ayúdame acá. Dígame que va a estar bien. ¿Qué fue lo que pasó? Eh... ¿Qué pasó? Creo que lo atropellaron. Yo me lo encontré así en la calle y lo subí al carro y me lo traje. Pero ya no abren los ojos. Le haremos una tomografía de rayos X para descartar. ¿Es familiar? No, no. Le estoy diciendo que me lo encontré. Y supongo que tampoco puede contactar a los padres del niño. No, no, no. No me está entendiendo. Está bien, no se preocupe. Igual nos encargaremos de él. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ayúdame, Dios mío. Perdóname por mentirte, pero pues es que... si decían la verdad, me iban a meter a la cárcel. Y yo no puedo. Yo no puedo, pero ayúdame. Ayúdame y te prometo que no me voy a despedir de este chico. Ayúdame. Ya lo buscamos toda la noche, Chelo. Tenemos que descansar. Pues sí, pero ¿qué le voy a decir a Nuria? Mi sobrino está perdido en la frontera. Nada. No le vas a decir nada. Fausto, yo no puedo quedarme callada con este secreto. Pues aprendes. Por lo menos hasta quedemos con él. Yo te dije que lo vamos a encontrar. Pues tienes que tener paciencia. ¿Seguro es Tenencio que tiene alguna noticia? ¿Qué onda, mi Fausto? ¿Y nuestra lana? ¿Pero quién es esta cosita tan rica? Ay, 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 compa. La cosa es conmigo. Tranquilo, tranquilo. Mi reina. Permiso, señora. Eh, ¿dónde está esta dirección? Es mi simo Rosco. Fuimos a hacer una charlita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está mi gafete? Lamento mucho que te despidieran. Sí, yo también. Pero al menos ahora ya sé por qué. Resulta que la boscona de la novia tiene palancas. Es la amante del mero mero. Y te aprovecha el chismecito, mija. Ya me tengo que ir a trabajar, mija. Sí. Dime que vas a estar bien. Voy a estar bien. Tienes que ser fuerte. Por tu niño. Gracias por venir. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No lo hagas. ¡Ok. Mi amor. Amor. ¿Está todo bien? Se encontraron a mi bebé. Y me lo robaron. Y me lo robaron. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Es que esto no se trata de perdonarle o no una infidelidad a mi marido. ¿Yo qué ganaría con eso? ¿El saber que él está con ella todo el día y el ponerme feliz nada más por el hecho de que viene a la casa a dormir conmigo? No, Marta. Yo no quiero eso. Yo quiero un hombre que me ame. No quiero ser la otra. Tú no eres la otra. ¿Qué estás diciendo? Tú eres una San Román. Eres una cepeda. Métetelo en la cabeza. La otra es ella. Una cualquiera que no te llega ni a los talones. Y este es un capricho que ya se le va a pasar. No es un capricho. Braulio está enamorado de ella. Él no te ha dicho nada de eso, por favor. Él ni siquiera me ha dicho que tiene un amante. Así que, por favor, ya no insistas. Esto es entre Braulio y yo y la decisión ya está tomada. A mí le tienes que pensar bien las cosas. Ay, no puede ser. Braulio, ¿cuándo demonios llegas? Urge que vengas ya a esta casa para que arregles el desastre que tú hiciste. Braulio, ¿cuándo demonios llegas? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar o qué? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Yo no quería declarar en tu contra. Siempre fui tú uno de los hombres que le disparó el carro de Alicia y Fagan. ¿Quién te contrató? Yo no los vi. Nos dijeron que iban a estar ahí en Ciudad Juárez y nos pagaron para tirarles a matar. Ya le dije todo a la policía. Si también dijiste que fui yo quien te contrató, eso no es cierto. Te culpamos porque nos iban a dejar libres. Eso nos prometieron. ¿Quién? ¿La misma persona que te contrató? No lo sé. Háblame. No sé, no lo sé. Yo les vi la cara, te lo juro. ¿De seguro? Mi compa, mi compa, el Caras, el otro sicario que estaba en el juicio, ¿te acuerdas? Él cerró el trato con alguien del grupo Cepeda. ¿El grupo? ¿El grupo Cepeda? No seas... Háblame bien. Sí, te lo juro. Te lo juro que fue el grupo Cepeda. Ellos nos pagaron. ¿Me estás diciendo que mi familia te contrató para disparar a Alicia? ¿Estás seguro, Castricelo? Totalmente. Por favor, no me mates, por favor. Déjala en paz. Ella no tiene nada que ver. Pues fíjate que a mí se me hace que sí tiene que ver. No, no, no. Por favor, no. Ya, Michelo. Déjame, por favor. Pás y nos cobramos con ella lo que nos debes. Déjame, por favor. ¡Pás! ¡Pás! ¡Déjelo, por favor! ¡Déjelo! Ya me estoy hartando. Siento que nos estás queriendo ver la cara. ¿Dónde está nuestro encargo? Está bien. Yo se los dije, pero necesito más tiempo. ¿Más tiempo, Fausto? Tú te lo buscaste. Llévenselo. No, 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 no. ¡Muévete! 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 Que vaya tu noviecito porque no lo vas a volver a ver. Por favor, no, por favor, no te lo lleves, por favor. Por favor. Ya, Michelo. Ya, ya. Por favor, por favor, no te lo lleves. Este es el señor que trajo al niño. Eh, ¿qué pasó? Yo solo lo traje. No sé nada del chamaco. Necesitamos hacerle unas preguntas, señor. Es protocolo del hospital. Cuando llega un paciente malherido y sin identificación, debemos llamar a la policía. Cuénteme, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, ¿qué sucedió? Pues, eh, pues, me lo encontré en la calle atropellado. Y, pues, lo subí al carro y me lo traje y, pues, ya es todo lo que sé. ¿Cómo sabe que fue atropellado? Eh, bueno, pues, porque lo encontré en medio de la calle tirado, por eso. ¿Y vio el coche que lo atropelló? Ay, Dios mío. No, solamente vi al niño. ¿Había alguien más en la calle? ¿Sabe por qué el niño estaba solo? No, no sé. ¿Sabe quiénes son sus familiares y dónde están? No, no sé nada del niño. Vamos a esperar a que el niño se despierte para poder interrogarlo. Por lo pronto, vamos a colocar una alerta en toda la ciudad. Alguien lo tiene que estar buscando. Sí, 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 gracias. Está bien. Mientras tanto, usted no se puede mover de aquí. ¿Entendido? Yo, eh... No, yo no pensaba irme a ningún lado. Con permiso. Núria, por favor, trata de tranquilizarte. Confía en mí, te aseguro. Voy a mover cielo, tierra, mar, lo que tenga que hacer para encontrar a tu hijo. Braulio, necesito que me ayudes. No me puedo quedar aquí a solamente esperar. Necesitamos pedirle ayuda a alguien. A Gerardo. Gerardo, él nos puede ayudar. Él conoce mucha gente, sí. Esa gente no tiene corazón. Esa gente no se va a preocupar por lo que me pasa a mí. Si cuando fui a levantar una queja me corrió. No, no, no. Él me dijo que tú habías renunciado, que simplemente no te... Que no habías ido a... Consuelo, ¿dónde estás? ¿Por qué no veniste a la casa? Estuve buscando toda la noche, Andrés. ¿Tú sola? No, no, no. Con Pausto. Y antes de que me digas lo que sea, necesito decirte algo sobre Andrés. ¿Sabes algo? ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? No, solo... Solo... Me siento muy culpable. Es que... Si yo no lo hubiera descuidado, solo... Es que él estaría aquí. No. Nada de esto es tu culpa. Lo que pasa es que hay gente muy mala en este mundo. Y yo sé que tú serías incapaz de hacerle algo a mi bebé. Ven a la casa, por favor, que te necesito, ¿sí? Sí. Ahorita voy. Si hablas, va a ser peor. No nada más para ese chamaquito, sino que también para tu carnala. Mi hermana necesita saber dónde está su hijo, por favor. No. Entre más gente sepa lo que pasó, más gente va a estar en peligro. Los tipos que se llevaron a Fausto son muy peligrosos, Consuelo. Logramos estabilizarlo, pero sí inconsciente. Sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza. ¿Pero está fuera de peligro? Lo sabremos cuando se despierte. Ojalá apareciera el responsable de esta tragedia. Ya vayas a su casa a descansar. Ah, no, pero es que la policía dijo que no me podía ir a ningún lado. No se preocupe. Ya hablé con ellos. Les dije que no era necesario tenerlo aquí como si fuese el sospechoso de algo. Ah, gracias. Oiga, pero... ¿Y los papás del niño ya saben algo? No. No, entonces, ¿sabe qué? Mejor me quedo. No voy a dejar solo al chamaco. Está en un hospital. No le va a pasar nada. Si hay algún cambio, lo llamamos. ¿Me lo promete, Doc? Sí, prometido. Bueno... No, no, no. Eh... Eh... Sí, ya voy para allá. Eh... Me tengo que ir, Doc. Ya dije mis datos, pero ¿me avisa? ¿Cualquier cosa? Seguro. Gracias. Santiago, qué bueno que viniste. Me da gusto verte. Eres de las pocas personas que saliera por mi libertad. Oye, y mamá está acá porque no quiero tener problemas con ella. Está en su cuarto, pero... Ven. ¿No quieres... Tomar agua o un café? No, no, no. Estoy bien. Estoy bien. Gracias. En verdad necesito hablar con Braulio. Le he estado llamando y no contesta. ¿Está en casa? No. Está en Ciudad Juárez. ¿Otra vez? Apenas llegamos. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Voy a divorciarme de Braulio. Sí, pero Jacinto me dijo que tenía que confiar en él. Que tenía que tener paciencia porque los primeros días son muy importantes. Que no puedo gritar los cuatro vientos que perdí a mi hijo porque lo estoy poniendo en riesgo si hago eso. Sí, 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 entiendo. Es un buen consejo. La paciencia, pero para ti. Él no puede tener paciencia. Nuria, tú puedes pedir el estatus de la situación de tu hijo cuantas veces quieras porque estás en tu derecho. Yo no conozco a Jacinto y mi pregunta es si está haciendo todo, absolutamente todo lo necesario para encontrar a tu hijo. No lo sé. Por eso te sugiero que vayamos, que lo presionemos. Después de todo está haciendo su trabajo, Nuria. Y recuerda, esto es muy importante. Cada minuto cuenta. Yo sé. Yo lo sé. Consuelo. ¿Estás bien? Sí. Braulio. Ella es mi hermana. Braulio. El novio de Nuria. ¿Tú le... le mandaste las flores? Justo íbamos a ir a la policía a meter más presión. Nuria, solo que creo que es conveniente que antes de ir, tú, Consuelo, me cuentes todo lo que sucedió. Y necesito los detalles. Nos va a ayudar. No, no, espéreme, espéreme. No me clausuren, por favor, por favor. Lo siento. Se le dieron varios avisos para que se pusiera al corriente con los impuestos y no lo hizo. No, no, no. Cierra la otra. No, 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 espéreme, espéreme, espéreme. No, no, ya sé, ya sé. Ya sé, pero agarre la onda. Es que he tenido muy poquitas ventas este año y nunca le he dejado de pagar a mis empleados, por favor. Por favor. ¡Ey, ey, ey! Debe de haber algo que se pueda hacer. ¿De qué van a vivir mis empleados? ¿De qué van a vivir mi hijita? No es mi problema. ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡No, no, no se vayan, por favor! Lo siento mucho, Diego. Aquí todos sabemos cuánto has trabajado por tu tienda. Y no pude mantenerla, don Pepe. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Yo qué hice para que ustedes me pagaran así? . ¡Gracias! Marta, sabes muy bien que no me gusta que entres a mi cuarto sin tocar la puerta. Yo toqué, pero tú no me oíste. ¿Otra vez estás removiendo el pasado? ¿Por qué te martirizas viendo tus recuerdos? Aida, tú me conoces mejor que nadie. Sabes muy bien que lo que hay en este cofre jamás lo voy a poder dejar atrás. ¿Deberías? Santiago está aquí. No quiero verlo. ¿Prefieres recordar a una hija que perdiste y al hijo que tienes en tu casa? ¿Lo apartas? ¿Estás segura? Sí. Escuché a tu mamá cuando lo decía. Necesito verlo a los ojos, ver si está realmente enamorado de esa mujer. ya no puedo con esta angustia. De verdad, ya no puedo más. Me siento mucho lo que estás pasando. Yo sé que tienes muchas cosas en la cabeza. Tienes lo del bebé, paraulio. Quiero que sepas que cualquier decisión que tomes, yo te apoyo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Puedo contar contigo? Claro que sí. ¿Qué quieres hacer? ¡Fausto! 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 Mira nada más cómo te rezaron. Parece santo Cristo. ¿Estás bien? Por lo menos me extinguieron el plazo. Pero si no pago, ahora sí me mata. Sí, te creo. Priamero, ni la cuentas. Aguanta, vamos para adentro. ¿Y Consuelo? ¿Está bien? Pues bien, pero con ganas de hablar. Tienes que hacer algo para mantenerla calladita. Si no, vamos a terminar presos por su culpa. Vamos, órale. Una, dos, y... Después de que perdimos el coche en donde supuestamente estaba el niño, rastreamos las placas, pero... el coche era robado. Sabemos que cambiaron al niño, pero para que no lo intentáramos boletina. Ok, entiendo perfectamente que eso es lo que ha sucedido, pero ¿ustedes específicamente qué es lo que han hecho para encontrar al niño? Tenemos boletines del niño en todos los municipios del estado y un retrato hablado que lo describe la persona que lo vio en la carretera. ¿Puedo verlo? Sí, sí. Eh, perdón. Tienes, este, unos retratos hablados. Gracias. ¿Lo conoces? No sé. Creo que no. ¿Y tú, Consuelo? ¿Te suena de algo? No. Bermúdez, ¿nos podrías mostrar el informe? Sí, por supuesto, venga conmigo. Sí, por supuesto. ¿Aquí? No, pero, pues, mándate. Más ahí. Sí, mi amor. Sí, pues, sí. Sí. Amor. ¿Y esa maleta? Diego, me harté. Diego, me harté. Ayer cortaron el gas, hoy cortaron el teléfono. Yo así no puedo seguir viviendo. Ay, 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 ya sé, mamón. Ya sé, ya sé. Pero, mira, estoy haciendo lo que puedo. Confía en mí. Vamos a estar bien. Pues, no es suficiente. Sí, sí, sí. Te lo juro que iba a pagar todo. Te lo juro, te lo juro. Nada más que se me atravesó. Mira, el problema es que tú tienes pajaritos en la cabeza. ¿Sigues con tu sueño de ser pintor? Y déjame decirte que del arte no comemos. Te lo juro que iba a pagar todo. Te lo juro, Celia. Nada más que me cerraron el negocio, me lo clausuraron y ahora tengo... ¿Cómo que cerraron la tienda? Sí. Ay, no, lo que me faltaba. Yo sabía que esa bendita tienda de arte no servía para nada. Te lo dije. Te dije mil veces. Búscate un trabajo. Pon una taquería. Vete a un restaurante. ¿Y tú? Nada. Ahí vas. ¿Sabes qué? No te paso ni una más, Diego. No, no, no. Espérame, Celia. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pues lo que debí haber hecho hace tiempo. Te dejo. Tú te lo buscaste. Celia, por favor, te lo ruego. Celia. Celia, por favor. Celia. Danita, mi amor. No me hagas llorar más, por favor. Mi amor, Danita. Por favor. Chao, papá. Chao. Sí, me madrearon, pero estoy vivo. ¿Tú qué onda? ¿Dónde estás? En la policía. Tú no vas a decirles nada, ¿verdad, Consuelo? Ya el tenencio te advirtió que con esta gente no se juega. Ellos fueron los que me obligaron a llevarme a tu sobrino. Están detrás de todo esto. Y si abres la boca, tú y tu carnal no la van a contar. Por eso, ¿pero qué vamos a hacer? Pues, tened paciencia. Yo te dije que la vamos a encontrar. Paciencia, paciencia. Aquí en la policía tienen un retato hablado de tenencio. Mi hermana no lo identificó, pero si lo ponen en el barrio, lo van a reconocer y van a dar con él. Esa no es tan mala noticia, Michelo. Hay cosas en la vida que hay que sacrificar por un bien mayor. No. 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 Ya, no. No. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?